Parecía una escena angustiante de una película de acción. El camión pendía de un hilo al borde del acantilado de la Costa Verde, en pleno Parque John Lennon en San Miguel. Los bomberos utilizaron cables de remolque para jalar el camión, cuando en una primera acción uno de los cables se rompió repentinamente. El dueño del camión, identificado como Claudio Montoya Chávez, veía sorprendido cómo los bomberos se esforzaban para que las maniobras de rescate salieran de la mejor manera. Según los testigos, dos ladrones habrían intentado robar el camión y en su desesperación por escapar se despistaron. Cruzaron todo el parque y antes de llegar al acantilado, se lanzaron y escaparon corriendo. La policía no descarta la teoría de que se trate de extorsionadores, que intentan intimidar al dueño del camión. Sin embargo, este descartó la idea. Luego de dos horas, los bomberos lograron retirar el camión del abismo y la atención de los presentes terminó. Solo las investigaciones revelarán las verdaderas causas de este accidente. Gracias.